Anteriormente en Alan Wake Llegué a Bright Falls con mi mujer, Alice Gracias por venir aquí conmigo Pensé que aquí podrías escribir ¡No quiero oírlo, coger, Alice! Ahora, ha desaparecido ¡Alice! ¡Alice! Desperté en un coche accidentado Tengo una semana en blanco Me atacaron hombres de sombra surgidos En una pesadilla La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado La cabaña había desaparecido Cariño, ya he llegado ¡Hola, cielo! ¿Cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros Tómate un café Para entrar en calor ¿Guapo? Va a ser una noche muy larga Pero las fotos están saliendo geniales Creo que te hará falta ese café Voy a prepararlo La noche muy larga Y ya he llegado Piensa que te hará falta ¿Cómo ha ido a la noche muy larga? Es cierto lo que dice él en acerca de la caída y el brusco final que la acompaña. Estaba tendido en la nieve, recordando la escabrosa cadena de momentos que me habían llevado allí, como una reposición de mi propia película Slav. Como un recuerdo de mi propio carácter. A solas en mi propio despertar, pensando de nuevo en metáforas. La mujer fatal se había ido, solo que daba un regusto amargo del beso que fue mi sentencia. Fue una despedida tardía. Trece años después de obrar mi venganza, me alcanzó por ti. Demasiado tiempo soportando el dolor. Mi sangre tenía la nieve de rojo como un batido dantesco, disolviendo los analgésicos, goteando lentamente hacia el colector, fundiéndose con la bilis de la ciudad, haciéndose una con ella. Puedo verlos a mí, a mi esposa y a mi bebé. Cariño, ya estoy en casa. Ya puse el café. Genial, gracias. Me hará falta si quiero terminar esto para mañana. Hey, acabo de terminar los borradores de las portazas. Están en tu mesa, ¿qué te parecen? ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto. A veces puedo hacer auténticos milazos, cariño. Son muy buenas, de verdad. Sí, bueno, hasta que Barry les ponga la mano encima. Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver. La última vez fue la última. Eh, hablando de Barry, ha llamado. ¡Alan! ¡Alan! ¡Revisa el cuadro eléctrico! Estoy aquí. Ya voy, cielo. ¡Date prisa! Cariño, ha habido un apagón. Tengo la linterna. Vale. Hola. ¿Estás bien? Lo siento. Es que... me asusté mucho. No pasa nada. Vamos a sacar las velas. Sé que es un estupidero, pero es que... cuando no estoy preparada, ya sabes, me afecta mucho. Te quiero. Cuéntame algo, artista. Muy bien. Cuando era pequeño, tenía pesadillas. La oscuridad me daba muchísimo miedo. Cuando se volvió insoportable, mi madre me regaló un interruptor viejo. Lo llamé el chasqueador. ¿El chasqueador? Sí. Si me entraba miedo en la oscuridad, podía darle al interruptor y la luz mágica hacía huir a los monstruos. Claro. Aquí está. Alan. Tal vez también te sirva a ti. Sí, muy bueno. Cuenta cuentos. ¿Acabas de inventártelo? No, no. En serio. Te quiero. Aunque seas un mentiroso. Gracias por esto. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. La cabeza no me duele. Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que tenga una conmoción, pero obviamente ha sufrido un shock. Tú pese la vida con más calma. Gracias. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, debería venir a verme. Por mi parte, eso es todo. Sarah, la Sheriff Breaker lo está esperando. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Doug Nelson era el arquetipo de médico de pueblo. La Sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría para echarle un vistazo a mi cabeza. Siento haber tenido que interrumpir su mañana de pesca para esto, Doc. Oh, es una belleza, que sí. No es el más grande que haya pescado. Si puede dar crédito a las palabras de un viejo pescador, pero ahí anda. Es una lubina negra, que es lo que pica si se usa rapala. Si por el contrario se va tras la trucha o el salmón, entonces hay que pescar con mosca. ¿Se le da bien la pesca, señor Wake? Bueno, en realidad no importa. Puede ser muy relajante. No hay quien me saque del agua en esta época del año. Es como estar en el cielo. ¿Le haré caso, doctor? Gracias por probar las luces, señora Webber. Todo parece estar en el orden. No me puedo permitir el grupo de la complacencia oficial. Pase, señor Wake. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo he cargado. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello. ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro. No puedo recordarlo. Estábamos discutiendo. Salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coldron Lake? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe. Debo contestar. ¿Diga? Alan. Ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Baña, en aparcamiento trasero hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idiota. Cuéntase libre del amor y reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood. Hay un lugar llamado Loverspeak. A medianoche. Y no haga estupideces. Lo estamos vigilando. Necesito tomar un poco el aire. ¿Puedo salir a la parte de atrás? Por supuesto, señor Lake. Lo comprendo. Puede salir a través de los calabozos. La oficial Grant le enseñará el camino. Lo siento. Todo esto... Me cuesta aceptarlo. Tómese su tiempo, señor Wake. Lo comprendo. Si me lo permite, ¿sobre qué era la llamada? Es personal. Bueno, ya estamos buscando a su esposa. Pero vamos a necesitar toda su cooperación. Solo un momento. Necesito tomar un poco de aire. De acuerdo. Estaré aquí. Hablaremos cuando se vea preparado. Señor Wake, ¿puedo ayudarlo en algo? Necesito un poco de aire. La sheriff me ha dicho que podía ir atrás. Claro, señor Wake. Puede salir por el pasillo de los calabozos. No se preocupe por Walter. Es uno de los habituales. Creía que había dejado la bebida. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Aquí, Mulligan. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No hay rastro de aire. No hay rastro de aire. Espera, espera. No quiero ver una puta sombra. Aquí. Hemos localizado la carroza. Está aquí. Son buenas noticias, ¿no? Está aquí y va a llevarla al ensayo de hoy. Aquí dentro. Un momento. Aquí Mulligan. Parece que alguien ha arrasado el taller. Cambio. Bien. Recibido, chicos. Seguid buscando hasta aquí. Cambio y corto. No me encuentro bien. Eso está muy oscuro. Joder. No me dejéis... Eh, eh, tío. ¿Puedes... puedes encender las luces? Esos polis no quieren... no entienden. No me... Oh, gracias, gracias, tío. Eres legal. Eres un buen tío. No dejes que nadie te diga lo contrario. No debería estar aquí. Los de la policía se han equivocado. Que sí, que sí, que le di una paliza. Pero no estaba borracho. Quiero decir, en ese momento, me emborraché después. Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda. Bien, amigos. Tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar velas. Sabe Dios que necesito mi sueño reparador. Una cosa más antes de irme. El departamento de la sheriff ha tenido una noche ajetreada. Se han roto varias ventanas y se ha dado parte de disparos en la avenida. Los agentes Mulligan y Thornton han atendido a dos jóvenes ebrios que celebraban la finalización de la carroza para la fiesta del venado. Amigos, ocurre todos los años. Sé que estamos ansiosos porque llegue el gran día, pero hay que guardar las energías para la fiesta y reservar las pistolas para la competición de tiro. No adelantemos acontecimientos. El hombre me dijo que buscara un agujero en la verja de la parte trasera de la comisaría. El carnet de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. El tipo del teléfono iba en serio. ¿Barry? ¡Alg! ¡Alg! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión y estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¡Alg! ¿Qué coño está para...? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Maravilloso, Tara. Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente en su reciente y lamentable escurrimiento. No son responsables de sus actos, por supuesto. Puedo asegurarle que he reprendido a mi personal. Thor y Odín nunca dieron ningún problema cuando vivían en su granja. Ciertamente. Todo cuanto podemos hacer es ralentizar el avance de su demencia. ¿Se encuentra algo mejor, señor Wade? Querría marcharme. ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarle. Yo no iría al motel. El Majestic es famoso por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son mejores. Suena perfecto. Soy el doctor Emil Harman. Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Coldron Bay. ¿No ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones. ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir. Mi clínica es un lugar donde... ¡Oh! ¡Eh, Adri! ¡Cálmese! ¡Eh! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si quieren tratar con el señor Wake, hablarán conmigo. Van a saber lo que es bueno cuando les echen encima a mis abogados paletos. No hay problema, Sarah. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta sigue en pie. Sácame de aquí. ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi. Pensé que iban a encerrarte. Tenía que hablar con alguien. Así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me prestó atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era otra historia. Tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Loverspeak, en algún lugar de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al, pero nada de nada. Es un mal asunto. Es que no podría ser una movida peor. Señor Wake, Barry lo ha encontrado. Hola, Rose. Vaya, estaba pensando en usted. Genial. Vine a traerle un café a Rusty. Está en el balcón haciéndole una cura a Max. Pobrecillo. Tengo que irme ahora. Me alegro de volver a verlo, señor Wake. ¡Hasta luego! ¿Quién es Max? Cabeza hueca. ¡Jesús, Don Broncas! No es culpa suya. Es una chica bien maja. Y lo que es más importante, una admiradora. Incluso ha creado una página web sobre ti. Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando. En serio, Al. ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? ¡No! Mira, Barry. No sé qué ha ocurrido esta semana. Alguien tiene a Alice. Todo es... ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas mal. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás sacando el billete para el psiquiátrico. Espera aquí. Espera aquí. Tranquilo, chico. Casi he acabado. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Señor Wake, le daría la mano, pero las tengo ocupadas. Lo siento. ¿Le importaría coger el formulario de registro de la mesa? Está justo detrás de Charlie Dientes Largos. Sí, por supuesto. ¿Qué ha ocurrido? En serio, Al. No puedes reunirte con el secuestrador sin más. Esas cosas siempre acaban mal. Tienes que hablar con la policía. Es mi mujer. Ya está decidido. ¿Podemos hablar de esto después? No. Todo esto... Óyeme, te has golpeado la cabeza. Este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Puede decirme cómo llegar al Overspeak? Claro. Está al final de la ruta de senderismo. Siga los caminos y llegará. No tiene pérdida. Es un lugar precioso. Si pretendes tomarme el pelo y asustarme, lo haces genial. Ja, 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 ja. Vamos a reírnos de Barry. Bueno, me has pillado. Muy divertido, Al. Ya puedes dejarlo. Al, me estás pidiendo que me crea que le disparaste a un tío que hizo... Y desapareció. Un tío a prueba de balas hasta que le apuntaste con una linterna. Es lo que diría alguien que vive en una habitación acolchada, atado a su cama, vestido con una camisa blanca, con mangas atadas a la espalda, y que se alimenta a base de pastillas. Al, siempre haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. Eres un escéptico. Me diste una hora de charleta el mes pasado a cuenta de la homeopatía. ¿Cómo era? Si no hay pruebas, no vale una mierda. Punto. Te toca reírte de mí. Al, venga. Quiero decir... Vale. Vale. Seguro que te pasó algo raro. ¿Vale? Gracias por ese sentido voto de confianza. Yo solo digo que necesito una prueba, figura. ¿Qué pensarías si lo dijera yo? No deberías ir por ahí en plena noche con una pistola. Nadie te pidió que vinieses, Barry. Así que puedes ayudarme con esto o volverte a Nueva York. Tú decides. Cortas como un loco algo. Al. ¡Al! Hay que hablar con la sheriff o con el FBI. ¡Joder, Barry! ¡La matarán! Barry, esto no es un puto debate. Me voy a Loverstick. Dijo que fuera solo. Vale, vale. Eso lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. Dime cómo puedo ayudarte y lo haré. Quédate aquí. Si mañana por la mañana no he vuelto, llama a la caballería. ¡Aaah! ¡Aaah! Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos paletos son peligrosos. Odian a los turistas. Acabará todo como en defensa, pero sin banjos. ¡Aaah! ¡Aaah! Este sitio intenta matarme. Seguro que está lleno de moho y esporas, de hiedras venenosas o Dios sabe qué. No hay 15% de comisión que lo pague. 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 Welch. ¡Aquí te espero, Al! ¡Defenderé el fuerte! ¡Estaré contigo en espíritu a cada paso que ves! ¡Cierro con llave! ¡Cierro con llave! Pero seguí enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado en la mismísima oficina del sheriff. La policía no los amedrentaba. Y tenían a Alice. ¡Bienvenidos al programa, amigos! Como prometimos, nuestro querido Dr. Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del venado? ¿Plan? Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. La verdad, no tengo más plan que dejarme empapar por el ambiente. Ya estoy algo viejo para más fiestas. Ah, ¿qué te voy a contar? Nada de carreras de sacos para estas viejas glorias. ¡Eso es, Pat! Eso sí, voy a ver el desfile, por supuesto. Y también voy a ser miembro del jurado en el concurso de tartas. Bueno, para eso hace falta estar hecho de otra fibra. Sí, ese es el ejercicio que me va. Ahora, Doc, en serio, estás en muy buena forma. Se ve que te gusta el aire libre y sé que eres un ávido pescador. Cierto. De hecho, sin ir más lejos, esta mañana pesqué una lubina negra enorme. ¿Y no vas a participar en el concurso de pesca? No, no, este año no. Verás, Pat, yo no estoy en condiciones de competir. Ahora prefiero tomarme mi tiempo y disfrutar de la quietud. Yo no me divierto si tengo que preocuparme por lo que pesco, ¿sabes? Teniendo en cuenta tu historia, los concursantes probablemente se alegren de que pienses así. ¡Eres muy amable! ¡Eres muy amable! ¡Suscríbete! 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 El episodio de hoy... El hombre del espejo. ¡Suscríbete! Es un hombre amable, normal. Lleva a su hijo a los partidos. ¿Cómo es que de repente en un partido se acerca un tipo y citando el informe policial... ...ataca repetidamente a la víctima en la cabeza usando como arma únicamente sus puños? Vaya, es una frase con gancho, ¿eh? La literatura no es lo suyo. Vale, va y lo hace papilla. ¿Por qué? ¿Quién era ese tipo? Es un desconocido. ¿Por qué alguien como usted haría algo así? ¿Por qué no me gustaba su cara? Le repugnaba de verdad, porque se ha empleado bien a fondo. No hay forma de saber qué pinta tenía. Tampoco llevaba carne. Tiene que ser difícil. Pero hemos recurrido a las huellas. Coinciden. Con las suyas. Son idénticas. Eso no me lo esperaba. Su hijo dijo que usted llevaba una camisa blanca en el partido. Y el cadáver lleva una blanca. Ahora es bastante loja. No se librará de esta. ¿Realmente cree que lo que me cuenta le importa lo más mínimo? He tenido tiempo de sobra para hablar con mi hijo antes de que llegara. No parará de gritar. ¿Me equivoco? ¿Cree que se le pasará algún día? He dejado mi marca. ¡Creea! ¡Es un cabrón! ¿Qué? ¿Va a dispararme? ¿Para qué? Voy a ir a la cárcel. ¿Me ha pillado? No. No entiendo nada de esto. Y nunca lo entiendo. ¿No se aprecia? ¿Todo en el espejo? Tal vez en el espejo. 時 o o o o o No, no, no. No, no. No, no. Déjese de historias. ¿Dónde está mi esposa? Rose sabía que Rusty estaba enamorado y a ella también le gustaba. Le gustaba mucho. Él le había enseñado a bailar y la vida le había mostrado el valor de un hombre dulce. La trataba bien, le hacía sonreír, sentirse a gusto. Sin embargo, Rusty no era su príncipe azul y eso solo hacía más evidente la insoportable verdad. Ella estaba tan lejos como él de los tópicos de las películas. No, no. No, no. No, no. 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 Alguien había estropeado el interruptor automático. No había forma de volver a encender las luces. Los cazadores necesitan licencia. ¡Suscríbete al canal! Alguien había abierto un poquete del tamaño de un manut en la calle. ¡No debe comer a los animales! ¡Soros! ¡Pueden practicar la pesca los visitantes con la licencia de los poñetes! ¡Siga las instrucciones! ¡Soros! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué coño era eso? Ahí en la ventana, acabo, acabo de ver algo Olvídalo, Barry, me estoy volviendo loco No, no estás loco, la verdad Ojalá lo estuvieras, en serio Al, cuidado Quédate en la cabaña y no le abras a nadie En serio El olor nauseabundo del centro hacía difícil respirar Como si algo putrefacto se hubiese arrastrado fuera de su tumba Rusty seguía tosiendo sangre Mi mirada se volvió hacia su pierna rota, desfigurada El ataque había sido brutal Max gimió en su jaula Los ojos de Rusty brillaban enloquecidos, febriles, aterrados Señor Wake, ha ocurrido tal y como estaba escrito en la página, murmuró El centro turístico era robusto Pero el impacto había hecho pedazos su fachada Rusty había atravesado el vestíbulo como una muñeca de trapo Golpeándose contra la pared opuesta No le dolió hasta que intentó moverse y vio su pierna dislocada Sentía las costillas rotas clavándose en la carne Aulló de dolor y de miedo Temeroso de pronto de morir en soledad En el último momento cambié de dirección y me eché al suelo El hacha hizo astillas el tronco de un árbol Entré con tropeza en la zona iluminada Me ardían los pulmones La fatiga me impedía moverme Me preparé para encajar el golpe de gracia Pero no lo recibí Levanté la cabeza Nadie se movió en la oscuridad que me rodeaba Por el momento, bajo la luz fría, estaba a salvo En su último momento de conciencia, Rusty pensó en Rose Él era mayor Ella apenas había cumplido los 20 Pero le hacía sentirse joven y olvidar el fracaso Que había supuesto su matrimonio muerto durante tanto tiempo Aún llevaba la alianza Esperaba que ella le pidiese que se la quitara Ahora ya no podría hacerlo ¿Por qué? Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!